Carta de amor y pasión 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 Carta de amor Carta de amor y pasión 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 Carta de amor Carta de amor Carta de amor y pasión Carta de amor y pasión Carta de amor y pasión ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se usa? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que soy? ¿Puoupa? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Puoupa? No puedo usar esta zona. Yo tenía que usar hutan. Me去pon a un trozo de obviamente. ¿Puoupa? 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 ¡Puoupa! No me gusta. ¿Puoupa? ¡Puoupa! ¿Puoupa! No me gusta. ¡Gracias! Lettuce 적 Duck Arantan Hello Are you here? Come to meet me How you taste不錯 art is alright Sing... Come with me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, me dices de la boca! ¡No vamos a dar! ¡Sapau! 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 ¡No vamos a dar! Si tú tienes que decir, si tú eres mi hermano, ¡No vas a pasar! ¡Sapau! ¡No vas a dar! ¡Sapau! ¡No vas a dar! ¡Voy! ¡Ayúdeno! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 你們,你們的麵來,來 這麼快,肯定一早就炒好了 謝謝 自然廢有可恨之處 真是惜不得難吃的 難怪沒有生意了 有得吃就好了,打給小告 來,來,叫我試試看 ¡Ahan acá! ¡Ahan acá! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah Ah! ¿Qué es lo? ¡Ah, ¿qué es lo que da? ¡Ah! ¡Ah! Ah! Gracias. Gracias. ¿Crees que hay gente que ha estado saludando? ¿Crees que hay gente que ha estado saludando? ¿Que? ¿No hay una disculpa? ¡Vale! Gracias. ¡Vale! Gracias. ¿Qué es esto? No hay un hermano. ¿No? ¿No? ¿Xuera? ¿Vale? Yo me voy a ir. ¿Sí? ¡No es tuve que se me la di cuenta! ¡No me voy a pasar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pieber没有心,怎样都比贱人有心? 不要废话了 Joy,坐 你们不是四在一的吗 Jerren呢 搞不好又走进去里面坐了 怎么找也找不到他 Joy,其实今天叫你出来的原因 是想要请教你 我都这么熟了,你客气什么 说吧 我们几个想住一间摊位卖吃的 可是不懂怎么开始,又没有钱 ¿Qué tal es que muchos trabajadores solo tienen un dinero? ¿Puedo darles cuenta?